Como cada viernes repasamos la agenda deportiva del fin de semana para los equipos manilveños de fútbol, fútbol sala y baloncesto. La Unión Manilva Club de Fútbol se mide ante el Archidón Atlético mañana a las 5 de la tarde en el Campo de las Viñas. Para este partido Jesús Rojas recupera al máximo goleador de la categoría, Carenote. El Manilva lleva cuatro jornadas sin conocer la victoria y tratará de romper la racha ante un rival que suma los mismos puntos que los manilveños. Por su parte el Manilva Fútbol Sala recibe al Manchar Real este sábado a las 7 de la tarde en el Pabellón de las Viñas. El equipo de Diego Sánchez tratará de conseguir la primera victoria ante su afición y de paso escalar posiciones en la tabla. Ese mismo sábado los aficionados del Manilva Fútbol Sala podrán disfrutar y colaborar con el club asistiendo a la fiesta movida manilveña en el bar de Copas Morey a partir de las 11 y media de la noche. La agenda deportiva del fin de semana se completa con estos partidos. En fútbol y categoría Levín doble enfrentamiento entre el Ciudad de Ronda y Manilva a partir de las 12 del mediodía del sábado. En categoría infantil Atlético Benamiel Unión Manilva el sábado a las 5. Y al domingo a las 4 de la tarde en categoría juvenil Unión Deportiva Ronda Unión Manilva. En baloncesto el sábado a las 10 de la mañana en cadete femenino Teresianas Manilva. Las infantiles del Manilva jugarán fuera de casa ante el Salliver el sábado a las 1 y cuarto de la tarde. Ese mismo día a las 1 y media y en categoría infantil femenino Manilva-San Pedro. El domingo tendremos otros dos partidos. A las 9 y media en PremiBasket Manilva-Estepona y a las 1 y media de la tarde en categoría cadete Manilva-Fuengirola. ¡Gracias! ¡Gracias!